Este es un mensaje de paz para el mundo entero Vamos a soñar un mundo donde mortales felices propicien un nuevo encuentro Que la paz como epicentro y el amor a viva voz Enciendan la luz de Dios que todos llevamos dentro Vamos a soñar un mundo que le diga un no a las balas y un sí a la libertad Donde el sol de la verdad sea el crisol de la concilia Para una hermosa familia que se llama humanidad Vamos a soñar un mundo sin odios y sin violencia Donde todas las conciencias giren en torno a la paz Que en la nueva realidad se nos olviden las guerras Y en los poros de la tierra sudar la felicidad Vamos a soñar un mundo sin odios y sin violencia Donde todas las conciencias giren en torno a la paz Que en la nueva realidad se nos olviden las guerras Y en los poros de la tierra sudar la felicidad Paz, paz y más paz Vamos a soñar un mundo donde la paz, la unidad Sean los bienes más preciados Que se vean por todos lados niños sembrando una flor Y cien escuelas de amor por kilómetros cuadrados Vamos a soñar un mundo donde cada quien resuelva su guerra particular Que la voluntad de amar se sobreponga a la muerte Porque el amor es más fuerte que una ráfaga nuclear Vamos a soñar un mundo sin odios y sin violencia Donde todas las conciencias giren en torno a la paz Que en la nueva realidad se nos olviden las guerras Y en los poros de la tierra sudar la felicidad Vamos a soñar un mundo Sin odios y sin violencia Donde todas las conciencias giren en torno a la paz Que en la nueva realidad se nos olviden las guerras Y en los poros de la tierra sudar la felicidad Llámese Alemania o Rusia USA, Irak o el Reino Unido Esto no tiene sentido porque el planeta se ensucia Vamos a soñar un mundo De inteligentes conscientes que apoyen lo que buscamos Y si todos trabajamos por el bien que perseguimos Si aún no lo conseguimos Por lo menos lo intentamos Vamos a soñar un mundo Donde la vida sea vida No pesadilla voraz Que el milagro de la paz Suceda en nuestras conciencias Y salvemos la existencia Que los buenos somos más Vamos a soñar un mundo Sin odios y sin violencia Donde todas las conciencias Giren en torno a la paz Que Dios permita borrar Las turbulencias y guerras Y en los poros de la tierra Sudar la felicidad